Sí, bueno, lo que leí, o sea, lo primero, lo que habíamos hablado, que salió más o menos en febrero o marzo, que es el asilo expedito, creo que estamos hablando de lo mismo. El asilo exprés, sí. Es que entran por la frontera y entonces les van a hacer su entrevista de miedo creíble y si pasan la entrevista, van donde el juez, pero, perdón, tienen derecho a defenderse en corte. Pero si no pasan la entrevista, van al juez, pero son 90 días, el juez tiene para decidir. Entonces llamamos ese asilo expedito. Entonces mucha gente sí preguntaba que si se venían antes o después de que empezara ese proceso. Solo aplica a los que están entrando por la frontera después de la fecha, no a los que ya tienen su asilo pending y todo eso, no les aplica. Eso es lo más importante. Exactamente. Bueno, Marietina, comienzan las preguntas, comienza siempre la gente a aprovechar, y eso es lo que queremos justamente, que ustedes aprovechen este momento con Marietina para que hagan sus consultas y tratar de ella responder. Voy a tratar yo también, porque a veces preguntan lo mismo, entonces tratar yo de ver cómo filtramos por aquí algunas de las preguntas, no por filtrarlas, sino para no repetirlas, ¿no? Solamente por eso, por si acaso. Claro que sí. Mira, pregunta, bueno, aquí Edith, desde noviembre solicité mi renovación del permiso de trabajo y nada, no me llega. ¿Sabrás por qué tarda tanto? Bueno, es un tema que creo que es público, ¿no? No, sí, ya lo dijo inmigración, ya lo reconoció, hicieron las extensiones automáticas, o sea que no deberías tener problema con esa renovación que presentaste en noviembre, ¿ok? Esas las extendieron automáticamente hasta 540 días, entonces no deberías tener problema, siempre y cuando hayas presentado el permiso de trabajo a tiempo, o sea, antes que se venciera, ¿ok? Con asilo aprobado en agosto de 2018, residencia introducida en 2019, Green Card llega con fecha 2021, ¿usted sabe por qué? Bueno, si te llegó ahorita 2022, claro que llega con 2021, o sea, llega un año atrás, o sea, te doy a tiempo. Llega un año atrás, sí. Más bien creo que es bueno, ¿no? Claro, claro, retroactivo, sí, sí, buenísimo, excelente, sí. Sí, 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 exacto. Sigo la espera de mi TPS, ¿puedo sacar algún tipo de identificación válida aquí en Estados Unidos? Vivo en Maryland. Bueno, Maryland, de hecho, me han dicho que es uno de los estados supuestamente más friendly con las licencias y eso, tengo entendido, corríjame la persona si estoy errada, pero nada, tienes que esperar. Si no tienes pasaporte vigente, no puedes sacar para ID, pues es complicado, complicado, tienes que esperar el permiso de trabajo. Al hacer la registración para TPS, ¿se puede solicitar permiso por primera vez? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Yo me voy a dejar el pelo así puras canas, le estoy diciendo lo que comentan. Bueno, eso es solamente una liberación, una liberación. Liberación de los químicos, más o menos. Totalmente, totalmente. Espero residencia por trabajo, pero ya si me vencen dos meses mi visa J2, ¿debo salir del país? Bueno, no. Si esperas residencia por trabajo, que es la I-485, se supone que estás en ajuste, estoy aquí hablando en voz alta, no deberías tener problemas que se venza la J, ¿ok? Entonces, no deberías tener problemas, pero tienes que ver realmente si, porque si es el ajuste de I-485, no tienes que salir, ¿ok? Porque ya estás en un proceso de ajuste, pero tengo que confirmar que eso sea así, pues. Escribe directamente en Malatrina de Eliana, te lo recomiendo. Ahora, ¿cuál es la J? J1 y J2. J2 es el derivativo del J1. ¿Y tiene que ver con...? Esa es la exchange visa. Esas son la gente, por ejemplo, los médicos, maestros, enfermeras, nanis. Es una visa de exchange, que hay unos programas. Por ejemplo, la beca de Marical de Acucho, mucha gente venía con visa J, porque tienes que regresar a tu país, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de visa J. Mira, la persona que escribió acerca de lo de la Green Card, que te dije que había sido llegada con fecha de 2021, ella, faltó la pregunta, y ya entendí por qué nos la dejamos, o sea, ella decía que había tenido la persona, no sé si es hombre o mujer, no veo la foto, asilo aprobado en agosto de 2018, residencia introducida en 2019, y Green Card llega con fecha de 2021. ¿Por qué no tiene 2018, o sea, fecha de 2018 o 2019? Es la pregunta. Porque no puede llegar sino hasta 30 meses antes. O sea, por el hecho de que tú hiciste lo que te llega es un año retroactivo. No puede llegar más. Entonces, te va a llegar un solo año retroactivo, porque es el año que estuviste esperando el asilo. El año, se supone. O sea, la gente que tiene, por ejemplo, 5 años esperando asilo, no es que le va a llegar la residencia 5 años atrás. Ok. Entonces, te va a llegar máximo un año, ¿ok? Entiendo. Exacto, no fue la fecha en que entraste, sino la fecha que se toma es, ni siquiera la referencia en cuándo introdujiste la solicitud de la residencia, ¿no? No, el año que esperas para la residencia para que no lo pierdas, pues. Ok, entiendo. Sí, exacto. Consultan, ¿puedo viajar dentro de Estados Unidos con mi pasaporte vencido, con fecha de expresión 2011, los papeles que me dieron en el ICE? Yo entré por frontera. Bueno, con los papeles, más bien con los papeles que te entregó ICE, es que puedes viajar, porque dice el papel que puedes viajar internamente con eso. Pero igual, tengo entendido por nuestros seguidores que ponen allí que sí han podido viajar, que pueden viajar con pasaporte vencido. Si tengo una visa de turismo que se vence en julio, ¿se puede entrar cualquier día de julio? Bueno, no, depende. Si se vence el 15 de julio, no puedes entrar el 16 de julio. O sea, tienes que ver la fecha en que se vence el día de julio y hasta ese día puedes entrar, ¿ok? Tengo una solicitud de asilo pendiente. La empresa donde trabajo quiere servirme de sponsor. ¿Esto se puede? Bueno, ahí tienes que tener cuidado con el estatus legal, ¿ok? Recordemos que el asilo no protege de la ilegalidad. Entonces, si haces el proceso de certificación laboral, que demora como un año, después la residencia, que demora como tres, dos o tres años, entonces ya al final, si sigues en asilo, el oficial de inmigración considera que el asilo no te da estatus legal, entonces te va a negar la residencia. Entonces tienes que tener cuidado es de no gastarte ese dineral para que después te la vayan a negar, ¿ok?